Desespero por verte otra vez Pendiente a tu Twitter, tu IG Olvídate lo que hablen de mí Pa' nadie, pero pues todo pa' ti Dime si quieres, ando pendiente a ti Tú eres mi crush, te quiero pa' mí Te vi solita, tuve que acercarme a ti Te tengo ganas, que no vaya a fingir Dime si quieres, ando pendiente a ti Tú eres mi crush, te quiero pa' mí Te vi solita, tuve que acercarme a ti Te tengo ganas Te tengo tantas ganas, que hasta mis mismas ganas te quieren dar Me tienes perdido en tus redes, tu nombre lo tengo tatuado en el historial Envuelto en ese booty, grandote baby sin ejercitar Tú eres creepy, yo me quiero arrebatar Flow Suráfrica, ready pa' coronar Loco, loco por probarte Tú eres cara, tengo pa' acotearte Te quiero pa' mi bellaquí, bellaquita, yo pago el hotel por ti, na' me limita Si yo fuera tu bebecita, no dejo pa' mañana, te puedo hacer ahorita, te doy lo que pida Tú esperando que te decidas, me tienes soñando con otra acogida No muero por ti, pero vivo hasta poder meterte por vida Dime si quieres, ando pendiente a ti Tú eres mi crush, te quiero pa' mí Te vi solita, tuve que acercarme a ti Te tengo ganas, no puedo ya fingir Dime si quieres, ando pendiente a ti Tú eres mi crush, te quiero pa' mí Te vi solita, tuve que acercarme a ti Te tengo ganas Ya no puedo ni fingir Ya no puedo ni fingir Pa' qué fingir, lo cron enrolao, el vaso de mi Shit, you get me, nobody understands me You know what I need Cansado del despecho, cansado del pretexto Te sentí, te mordía por el techo Conmigo olvidaste el resto Que si quiero contigo, por supuesto But you know what I know you're worthy Eres mi crush Y quiero comerte Les espero por verte otra vez Pendiente a tu Twitter, tu IG Olvídate lo que hablen de mí Pa' nadie espero puesto pa' ti Dime si quieres, ando pendiente a ti Tú eres mi crush, te quiero pa' mí Te vi solita, tuve que acercarme a ti Te tengo ganas Deja de hablar, el estudio está prendido en fuego Lo más hijo de puta que ha parido, callé Logan y Jaffo lo hicieron de nuevo P.M. Logan y Jaffo lo hicieron de nuevo Nosotros estamos aquí, eh